así está la vista de mazatlán después del paso del huracán ahora toda la normalidad todo tranquilo ahí están las los clamatos ceviche de medio litro 50 pesos dos clamatos por cien malitas 70 pesos y está barato ahí se ve la gente disfrutando ahí está el señor dándole masaje a la jefa a la doña dando masaje eh la consiente mira eh así que consientan a las mujeres también mira eh su masajito pero está chile mira esta vista esta vista es frente al mar mira esta es la vista que tiene vamos a caminar para acá para enseñarles los lugares turísticos ahí está la tradicional de olas altas aquí puedes venir a comer pues ceviche refrescos y cerveza y todo todo lo que se ha hecho todas las bebidas que quieran frente a la playa mira esta es la vista que van a tener ahí nomás mira desde mazatlán sinaloa también viene la alita la tienda oficial de los venados mira de aquí del equipo de baseball de aquí de mazatlán pizza sushi tienen de todo eh mercados mira super tienen de todo aquí taquerías todo ahí están las casas al fondo mira que se ve eh está bien tranquilo después del paso del huracán Nora este es el José Ángel Espinosa Aragón un hombre que con su música interpretó las actuaciones que han llevado el nombre de Sinaloa y de todo el mundo en alto hay nomás y este quién es bueno quién es este amigo porque no sabemos quién es ese este parece José Alfredo Jiménez el rey José Alfredo Jiménez ah es que le hicieron este homenaje este tributo porque él el corrido de mazatlán o sea que José Alfredo Jiménez interpretó el corrido de mazatlán y ahí está la canción ya hoy que el destino me trajo hasta esta tierra a cantarle con todo el alma a esta gente que es puro corazón aquí hasta un pobre se siente mi horario qué lindo es todo lo que hay en mazatlán y le hicieron este homenaje al al rey José Alfredo Jiménez pues está bien tranquilo ahorita después del paso del huracán ya toda la normalidad aquí está otra este sí este es de Don Salvador Lizárraga el semillero de grandes artistas de la música sinaloense están departamentos toquería ahí están las mansiones ahí arriba vamos a ver qué vemos por acá todo verde, todo verde como debe ser lo verde es vida así que ahí van las orillas una música mejor este es el boulevard de las estrellas aquí está el rey del corrido Pancho Barraza Juli Zárraga Julio Preciado El Coyote Pedro Infante Lola Beltrán Banda El Recodo ahí están eh que es mentira Pedro Infante Pedro Infante este es el boulevard de aquí de Mazatlán Banda La Costeña mira este es un boulevard de todas las estrellas de Sinaloa así como en Broadway allá en Los Ángeles tienen su su paseo de artistas pues aquí también mira aquí está mi banda El Mexicano mira y hay unas que ya se están borrando por ejemplo Julio Zara Chávez mira Chávez Germán Lizárraga y así sucesivamente todas las estrellas de aquí de Sinaloa y esta es la mujer estatua este es el monumento a la mujer mazateleca la mujer mazateleca que aquí los espera con los brazos abiertos de Mazatlán y por allá arriba tenemos allá en una carretera que pasaba el viejo Mazatlán cuenta que que por allá por arriba pasaba una carretera y dicen que hasta un tren quien sabe si será verdad y ahí se formó una cuevita mira y ahí está la famosa cueva del diablo y arriba pasaba una es que antes por esta calle no asistía a esta calle entonces los carros pasaban por allá por arriba por allá por arriba pasaban y esa era la calle para atravesar allá se ve una cueva mira como así se nota lo vamos a acercar ahí está una cueva mira vieron es una cueva y allá está la cueva del diablo la famosa cueva del diablo muy turístico aquí en Mazatlán allá están unos muchachos miren vamos a acercarlo para que lo vean esta es la cueva del diablo aquí en Mazatlán Sinaloa México aquellos que no saben la historia cuenta de que ahí los los piratas los que vinieron en barcos guardaban sus cosas ahí en la cueva esa del diablo y pues se cuenta la historia ahorita vamos a subirnos a al mirador se llama al mirador de aquí Mazatlán es un mirador natural y te puedes subir para ver la vista aquí te puede venir hasta de Santayra vista el mar no te cobran nada ese es el mirador ahorita vamos a subir para arriba y esta es la vista que tiene miren allá está el clavadista donde se habitan los clavados de aquí de Mazatlán aquí muchos vienen a a pasar la tarde a descansar algunos que se sientan aquí mira por ejemplo esta vista que tienen miren esta es la vista que tengo yo aquí y aquí me puedo venir a sentar en esta banca es una banca y te puedes venir a ver el atardecer y tener esta hermosa y bonita vista y no cobran señora es gratis así que vayamos para arriba a ver cómo se ve acá arriba están medio empinadas las escaleras por eso vamos a subir con cuidado y aquí se ve desde el aire miren así se ve de aquí desde el aire y aquí también hay bancas para venir anoche o una tarde y tener esta vista así se ve desde aquí desde arriba desde el aire así que si está alto eh hasta me mareo ya medio vértigo aquí y esta es la vista que tenemos vean nomás que altura tan alto pues así se ve de aquí desde las alturas es un mirador natural de aquí en Matlán para aquellos que no conozcan desde aquí se ve desde el aire así una vista preciosa fabulosa eh con música eh esta es la vista que tenemos hermosa la vista que tenemos para aquellos que quieran visitar Mazatlán no olviden visitar nuestro mirador natural aquí en Avenida Paseo de Odas Altas y es gratis todo esto es gratis no cobran por venir a subirte aquí y tener una vista preciosa puedes venir con tu familia sentarte comerte un raspado un refresco desde aquí de esta bella vista y a aquellos que no se han suscrito a nuestro canal les pedimos que se suscriban a los plebes Mazatlecos con KAN en Youtube y para seguir creciendo como canal y seguir subiendo videos nuevos así que vean nomás la vista que tenemos y ahí vamos para abajo esta es la hermosa vista que tendrán desde el mirador vamos a acercarlo los hoteles mira y con esta hermosa vista nos despedimos vamos a acercarlo y ahí vamos a acercarlo y nos vemos Gracias.